La migración hacia Mérida por parte de familias provenientes del interior del estado y de entidades federativas vecinas aumentó el problema de las invasiones de terrenos en las zonas marginadas de esta capital. Lo anterior es más notorio en el sur de esta capital, en las proximidades del anillo periférico donde puede verse incluso fraccionamientos completos formados por refugios precarios, insalubres, inhabitables e inseguros. Esos asentamientos irregulares se deben a la demanda de vivienda barata y ante la falta de esta surgen invasiones en terrenos abandonados por sus propietarios. Parte de esas tierras son del Instituto para la Vivienda de Yucatán, hasta donde recalan jefes de familia y amas de casa pidiendo que se regularicen las ocupaciones o cuando menos les den garantía de que no serán desalojados por agentes policíacos junto con funcionarios de esa dependencia. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.